Hoy recordamos que se cumplen 99 años de la reforma universitaria y con un pedido democrático de las organizaciones estudiantiles, docentes, algunos no docentes también presentes en la reunión de la Asamblea y con un hecho absolutamente democrático de venir a presentar uno en otro, reclamo legítimo del cuerpo docente en relación a sus salarios, un gremio que no ha podido cerrar sus paritarias, con paritarias a la baja y también con un programa, con un plan educativo del Gobierno Nacional que viene claramente a ofuscar nuestros derechos de una educación pública. El documento que uno venía a presentar en el marco de esta Asamblea era exigirle al rector de nuestra universidad que pueda aceptar nuestras inquietudes y que de alguna manera podamos tener claridad acerca de cómo el SIN y el conjunto de los rectores se está posicionando en relación a los reclamos del cuerpo docente y en general de quienes formamos parte de la educación pública en Argentina. Y vienen a entregar este documento y las puertas de rectorado cerradas con llave. Eso realmente es un hecho lamentable que nosotros repudiamos. Creemos que sobre todo en el marco de una universidad pública, gratuita, abierta a la comunidad en general, desde el rectorado en particular como órgano representativo de la universidad, tener exigido un espacio abierto de diálogo en relación a la problemática profunda que está afectando a nuestro país, en particular a la educación pública. ¿Cómo continuará entonces esto en este escenario? Desde nuestra parte, lo digo como becario de CONICET, partenaciente de la Universidad Nacional de Río Cuarto, pero también integrante de una organización que se llama Seamos Libres. Vamos a quedar a disposición de los compañeros del gremio docente que seguramente estarán convocando una nueva asamblea para evaluar medidas, acciones, para visibilizar una problemática que es de enorme gravedad y que afecta al conjunto, al conjunto de la ciudadanía, no solamente de Río Cuarto, sino de la provincia y del país.